Levante Levante El teu coraxe e unos bríos de entusiasme fan vibrar Levante Son els teus els meus colors Son els teus els meus colors El teu nom és el meu ideal El sol valencià y donals colors El seu cáliz de su rendi de amor El mar la caricia del hord a les flors Y el nostre esport la millor afició Rodríguez Levante La ciencia y solera Que es muy déu net y honros historial Muy ferme el teu pas El gran triunc de espera Es purís de gloria El teu nom inmortal Levante Rodríguez Levante La ciencia y solera Que es muy déu net y honros historial Muy ferme el teu pas El gran triunc de espera Es purís de gloria El teu nom inmortal Levante Levante Le esteues Barres Blaugrana Del teu mezclas Y jersey Levante Levante La afició Fidel Y sana Amador O sea la fe Levante El teu corache que unos brillos de entusiasme fan vibrar. Levante, son los teus los meus colores, son los teus los meus colores, el teu nombre es el meu ideal. Levante, son los teus los meus colores, son los teus los meus colores, el teu nome es el meu ideal.